Tango-terapia es el uso de todas las manifestaciones artísticas, música, poesía, canto, baile, utilizadas como herramientas educativas y terapéuticas. Y más que nada se utiliza en los espacios, lo que es cultura, salud, educación y turismo. Son cuatro puntos en los cuales nosotros nos enfocamos con lo que es tango-terapia. En este hecho, más que nada, nosotros utilizamos el tango principalmente como herramienta principal para promocionar estos cuatro puntos. Así que, bueno, ahora me encuentro en Posadas. Ahora se va a llevar a cabo un encuentro el día de mañana. Luego de estar en el Encuentro de Buenos Aires, se vienen ahora las misiones, Posadas. Exactamente. ¿Y cuándo, dónde y qué actividades estarán incluidas en este evento? En este evento se va a hacer una charla abierta al público en general. A partir de las nueve de la mañana, en el Club Racing, entre Río y Sempeña, a partir de las nueve de la mañana, así que están todos invitados, para donde se van a poder conocer un poquito más de todos los trabajos que se han realizado con tango-terapia. También se van a llevar a cabo dos clases de tango-terapia y tango-palestría laboral, que eso va a empezar a partir de las 17 horas en adelante. Y, bueno, también se van a exponer zapatos para las bailarinas, zapatos de tango. También va a haber una milonga y un show para aquellos amantes que les gusta el espectáculo. Bueno, también se va a encontrar un show dentro de la milonga. Así que esto empieza ya mañana, a partir de las nueve de la mañana. Y, bueno, están todos invitados, organizadores, bailarines, milongueros, doctores, psicólogos, organizadores, todo lo que, el público en general, o sea, todo lo que tiene interesado en el tema este, o sea, están todos invitados a conocer un poquito más de lo que es el tango, cómo se puede ayudar con el tango en la salud, cómo puede mejorar, cuáles son los rendimientos, cómo se pueden utilizar. Y están todos invitados. Así que nosotros ya, el día 21, pasado de noviembre, ya hicimos un encuentro en Buenos Aires, un encuentro federal de tango-terapia, donde han participado diferentes provincias y también han presentado su obra a artistas que trabajan de forma callejera en el subte. Así que ellos han llevado su materia, su obra, tango, folclore, rol nacional, que ellos, bueno, lo promocionaron dentro de este encuentro federal. También se participaron doctores, psicólogos, psiquiatras, que están trabajando con el tema. Y bueno, un trabajo muy amplio para todo lo que aquí les ha interesado. El día 7 al 9 de diciembre estaremos en Iguazú con el segundo congreso latinoamericano de tango-terapia, donde presentaremos una apertura con show en vivo, presentaremos artistas nacionales, internacionales, estaremos llevando las actividades de tango en el agua, como aqua-tango. Estaremos presentando también los mismos temas que aquellos que se los pierdan y que quieren acercarse allá o no pueden llegar a cada posada, encuentran más cerca, bueno, tango-terapia, tango-palestría laboral, tango para chicos especiales, como herramienta de estudio, milonga, exposición de zapatos, exposición de banner para sacarse fotografía, paseo turístico con show en vivo. Así que están todos invitados, aquellos que nos puedan o les quede más cerca a Iguazú, están invitados a estas dos jornadas, ya que es Posadas, la ciudad de Posadas y Iguazú. Comentarles que también no solamente estamos trabajando en esta provincia, sino que también en Tierra Glaciares. Nosotros ya vamos por el sexto, este año que viene, el 2019, vamos a organizar el sexto congreso patagónico de tango-terapia en Tierra Glaciares y el segundo congreso transandino en Mendoza. Así que estamos trabajando con tango-terapia en estas tres provincias, Misiones, provincia de Santa Cruz y la provincia de Mendoza. Tres puntos para disfrutar. Utilizamos también lo que es el turismo, porque viajar hace bien y lugares hermosos como estos puntos, también hace bien al que viaja y aquel bailarín que quiera conocer más sobre el tango. Acérquense en el Club Racing y bueno, ahí van a ver el programa donde van a encontrar varias actividades que podrán disfrutar.